Luego de diversos rumores, el mercado de fichajes se acerca a su final y la novela Telasco-Segovia, que fue foco de noticia, siendo vinculado con clubes como Ajax, Sporting Braga, PSG y PSB, llegó a su final. Se adelantó que el mediocentro barquisimetano se mudará al país de la bota. Hará vida con la Sampdoria, club donde milita su paisano Tomás Rincón y que probablemente tuvo voz y voto para su llegada al club. La perla del Deportivo Lara tendrá un contrato hasta junio de 2026 con los de Genova, donde en primera instancia hará vida con el juvenil para ganar ritmo ante la falta de actividad que ha tenido en los últimos meses. El joven del Cizal con 19 años se va a mudar a Italia y acumuló 60 participaciones con 6 goles en Deportivo Lara y pudo debutar también con la selección de mayores de la mano de José Néstor Pekerman.